El principal sospechoso de la desaparición de la mexicana Blanca Arellano fue trasladado directamente a la sede de la Corte de Justicia de Guaura ubicada en la calle Euseo Salas, fuertemente custodiado por la Policía Nacional. Decía una casaca beige y pantalón jean de color azul. En todo momento Juan Pablo Villafuerte tuvo la mirada al suelo y no quiso dar declaraciones a los periodistas. ¡Ay ay ay! ¡Dorjor! 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 ¡Vamos a pasar por favor! ¡Vamos a pasar por favor! ¡Vamos a pasar por favor!